Todo es lo que corresponde, pero le quiero preguntar por Jorge Glass, su ex vicepresidente. ¿Qué pasó? ¿Recibió 13 millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht? ¿Sí o no? Por favor, tenemos que hacer cena para recoger dinero para pagar el abogado. Ahí tiene otro ejemplo de la judicialización de la política. Usted sabe lo que pasó con Odebrecht. Además de todos los abusos, todas las irregularidades. Nuevamente, el mismo esquema. Le ofrecieron a los corruptos de Odebrecht. Mire, acusa al vicepresidente, lo unimos al vicepresidente. Nos robamos a la vicepresidencia y los protegemos a ustedes. Ellos acusan a Jorge Glass. No hay ninguna prueba. No se han encontrado 20 centavos más la vida de Jorge Glass y lo tienen preso. Lo condenaron incluso con un código derogado para aumentarle la pena y que no pueda retomar la vicepresidencia porque hasta cinco años se podía pedir suspensión condicional de la pena. Lo condenaron con un código que no está vigente. Y a los corruptos confesos de Odebrecht, el fiscal de ese entonces ni siquiera los acusó, los sobresselló. Ellos pueden pasear por las costas ecuatorianas, asolearse en nuestras playas sin poder hacer los ecuatorianos absolutamente nada. Volvimos a hacer como dijo un amigo, en serio me de broma. Hay tres clases de hacer política, capitalista, socialista y la ecuatoriana. Las puñaladas por la espalda, la destrucción del enemigo, la falta de escrúpulos, el irrespeto para la democracia, el respeto para derechos humanos. Eso a nivel de derechos políticos y participación de orden constitucional. Y a nivel económico es un desastre. El petróleo está al doble de lo que se presupuestó en el presupuesto al inicio del año. Si estuviera a 42 dólares, que fue lo que se había planificado, el país hubiese colapsado. No se ha hecho absolutamente nada. Vamos a hablar un poquito de política, Rafael, y de su causa judicial. ¿Está analizando pedir asilo político en Bélgica? Que no es su causa judicial, son sus causas judiciales. Revise todo lo que ha pasado en el último año, las barbaridades, con una complicidad de una prensa que ni siquiera reconocía el triunfo de la Revolución Ciudadana. Y con este nos traicionó, ahí sí se olvidaron del fraude y toda la historia. Luego persecución, desde noviembre, persecución judicial en Lofen. En noviembre yo he tenido acusación por preventas petroleras, acusación por negociación de un campo petrolero, acusación de crimen organizado, acusación de tráfico de influencia, acusación por ser permisido con el narcotráfico, por el financiamiento de la FARC, por sobreendeudamiento, que si fuera verdad no tiene nada de penal. Y por último, ahora somos represores y me quieren involucrar en un supuesto secuestro. Repito la pregunta, la jueza Camacho resolvió que usted debe presentarse cada 15 días en el tribunal ecuatoriano. ¿Tiene pensado presentarse o va a pedir asilo en Bélgica? Estamos apelando esa decisión y veremos qué resultados tiene esa apelación. Es decir, todavía no decidió. No recuerdo en este momento, pero la figura es esa, ¿no? Apelar. Va a apelar y todavía no decidió si va a pedir asilo político en Bélgica. Eso no lo tiene decidido. Lo que pasa es que me están pidiendo contrato de arrendamiento certificado, matrícula en mis hijos, o sea, una serie de cosas. Uno tiene que vivir para tener esta persecución, es impresionante. ¿Tiene miedo de ser detenido, Correa? ¿Perdóname? ¿Tiene miedo de ser detenido, de terminar preso? ¿Y quién no va a tener miedo de eso? ¿Usted no tiene miedo de ser detenido? No, yo no. Ah, no, qué bien, lo felicito, porque son preguntas un poquito irrelevantes. Pero bueno, no, no, claro que siempre uno tiene temor de perder libertad. Uno aprecia su libertad y, sobre todo, pues sabemos lo que busca. A mí me quieren preso o muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!